Buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo, agradecerles que nos acompañen hoy en una noche más de deporte, una noche más de diferente información y complacidos de estar hoy ubicados donde unos grandes amigos nuestros acá en el bello cantón alajuerense, estamos en el bello cantón de Grecia, estamos en Autos Grecia, la agencia oficial de todos los sancarleños. Queremos invitarle a usted, amigo sancarleño que está viendo nuestro programa Mundo Deportivo por su canal 15 Cabletica, que venga acá a Autos Grecia y nos acompañe Estefanía Morales, ella es encargada del departamento de mercadeo de Autos Grecia. Estefanía, un placer tenerla acá con nosotros en Mundo Deportivo. Buenas tardes, gracias a ustedes por acompañarnos y venir hasta acá, somos Autos Grecia y les deseamos una buena tarde a todos los televidentes. Estefanía, hablar un poquito de Autos Grecia, porque Autos Grecia, y viendo ya vistas que nos va a hacer nuestro camarógrafo sobre los diferentes vehículos que están acá en la sala de exhibición de Autos Grecia. Estefanía, Autos Grecia, contarle un poquito a los televidentes sobre la historial, ¿cuándo nace Autos Grecia? Bueno, Autos Grecia nace en 1981, es una empresa que ya tiene más de 30 años, somos la primera venta de autos de Grecia. Los pioneros. Los pioneros, sí, exactamente, y pues gracias al historial que tenemos, nos hemos colocado como una empresa seria, responsable, ¿verdad? Con una calidad excelente de vehículos, nos preocupamos muchísimo por la calidad de nuestros vehículos, y no solamente la calidad, sino brindar la seguridad al cliente, ¿verdad? De lo que está comprando es totalmente garantizado. Y es que la persona que quiere venir aquí de San Carlos es súper bienvenida, porque Gustavo Morales es un hombre que siempre ha estado muy identificado con el sector de la zona norte de San Carlos. No solo San Carlos, sino los cantones que están contigo de San Carlos, como es Upala, Huatuzo, Los Chiles, Zarapiquí, Mimotilarán, todos los cantones del sector, y Zarcero, siempre han estado muy identificados con Gustavo Morales, con Autos de Grecia, y invitar a toda la gente que nos ve en estos cantones a que vengan acá, porque aquí es calidad, es sello de garantía en todos los vehículos. Sí, exactamente, invitarlos a todos a que nos visiten acá en Grecia, y también tenemos otra sucursal en Nicoya, desde hace más de 10 años estamos en Nicoya también. ¿En 2002, verdad? Desde el 2001, casi, sí, 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 y pues bienvenidos sean, que vean nuestros vehículos, que los prueben, que vean que son de gran calidad, contamos con taller propio, tanto en Grecia como en Nicoya, y siempre estamos preocupados por brindar la mejor calidad y el servicio, un servicio especializado. Lo importante de esto, Estefanía, es que también en Autos de Grecia, usted tiene que preocuparse, si no tiene tal vez todo el efectivo para comprar el vehículo, porque aquí le brindamos opciones de crédito, ¿verdad? Sí, exactamente, nosotros ofrecemos financiamiento para todos nuestros vehículos del 50% como prima, el financiamiento es propio, se hace directamente con nosotros, y manejamos plazos de uno a tres años, tasas bastante competitivas, para que las personas que no tengan todo el dinero, pues sea una opción más fácil de adquirir su vehículo con nosotros. Excelente, Autos de Grecia, ya saben, más de 30 años de respaldo, garantía, de confianza, es un sello que usted no va a encontrar acá, aquí pueden haber muchas agencias, pero el sello de calidad, de respaldo, de confianza, de Autos de Grecia, usted no lo encuentra en ningún lado, entonces visita Autos de Grecia, amigos de San Carlos, porque somos la agencia oficial de la zona norte. Estefanía, horarios y teléfonos. Sí, gracias, bueno, estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados también, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, nuestros teléfonos son 2494-7664 en Grecia, y 2686-8080 en Nicoya. También algo importante, amigo televidente, que no se nos puede olvidar, es que tenemos una página en Facebook, que ahí usted puede estar observando los vehículos diariamente, los compañeros de mercadeo están siempre preocupando por que usted tenga la mejor información, los mejores vehículos que van entrando acá a Autos de Grecia, y es que aquí todas las semanas entran vehículos. Sí, exactamente, bueno, nuestros vehículos, nosotros los escogemos personalmente, vienen desde Corea y desde Estados Unidos, y pueden ingresar a la página web www.autosgreciasrl.com, o en el Facebook Autos Grecia, nada más, y cada día estamos publicando nuevas ofertas, nuevos vehículos, lo que viene en camino, para que se den una idea de más o menos lo que tenemos para la venta. Excelente, Autos Grecia es la agencia oficial de toda la zona norte, entonces llamen ya al 2494-7664, es el teléfono acá de la agencia en Grecia, recuerden que también estamos en Nicoya, para la gente del sector de Guanacaste, de toda la provincia de Guanacaste, pero para la gente de la zona norte que quiere venir a Grecia, vénase aquí a Autos Grecia, encuentra financiamiento, encuentra validad, encuentra confianza, encuentra una empresa con más de 30 años de brindarle seguridad. Gustavo Morales y familia los espera acá en Autos Grecia. Hablar también al apoyo del deporte, que Autos Grecia está colaborando por medio de nuestro programa Mundo Deportivo, el domingo hubo la carrera de la mujer, más de 1.100 mujeres se corrieron en Ciudad Quesada, en un evento lindísimo, Estefanía, un evento que reunió gran cantidad de mujeres, vimos mujeres con sus hijos corriendo, caminando, otras mujeres embarazadas, una mujer ejemplar de 79 años, que fue la última que llegó a la meta, pero con 79 años y cumplió todo el recorrido de 5 y resto de kilómetros por las calles de Ciudad Quesada. Entonces, es rescatable todo esto, ¿no? Sí, súper bien, ¿no? Nosotros apoyando estos eventos, también vamos a estar en la ciclística el 24 de septiembre, me dijo. No, el evento del sueño aniversario. Ah, del sueño aniversario, sí. La ciclística es en septiembre. Sí, en septiembre. Sí, en septiembre. La Vuelta del Ciclismo a San Carlos, también, que Autos Grecia nos va a acompañar en este mes de septiembre, y también vamos a estar ahí por los eventos del 15 de septiembre, los eventos patrios. Sí, también, y bueno, y aprovechar para invitarles que vamos a tener una promoción patriótica y desde el 6 al 14 de septiembre vamos a estar en feria en nuestra sucursal de Nicoya, para que todos los amigos de Guanacaste y también de San Carlos, que les quede más cerca ir hasta Guanacaste, que nos acompañen, y ahí vamos a tener sorpresas, premios para la gente que nos compre su vehículo durante la feria, del 6 al 14 de septiembre. Excelente. Entonces, Autos Grecia es la invitación que usted tiene. Estamos, la agencia oficial de la zona norte, estamos acá en Grecia y estamos en Nicoya, 2494-7664. Vamos con esto que estábamos hablando, con Estefanía Morales, que es la encargada de Mercadería de Autos Grecia. Vamos a ver tomas, vistas, entrevista con esta señora de 79 años, que fue un ejemplo, fue la última que llegó. Ella, junto con su hija, hizo todo el recorrido. Entonces, vamos a ver esas tomas, vamos a ver esas entrevistas de la gran carrera de la mujer. Felicitar al Comité Cantonal de Deporte, felicitar a todos los que estuvieron alrededor de este gran evento. Vamos con estas vistas de este gran evento realizado por las diferentes calles de Ciudad Quesada.